Soy Liza Plata, directora administrativa y comercial del Banco de Alimentos de la Diosa en Cibés y Paquirá. En el año 2023 entregamos 817 toneladas de alimentos a 3200 familias. Gracias a la colaboración y a la ayuda de nuestros benefactores, de nuestros donantes y todas aquellas personas que de una u otra manera contribuyeron al crecimiento de nuestro Banco de Alimentos de la Diosa en Cibés y Paquirá. Para este 2024 queremos tener este mismo crecimiento, por lo tanto, los invitamos a todos y cada uno de ustedes que nos visiten en nuestra página web www.banco de alimentos de la diócesis de Cibés y Paquirá.org Igualmente en nuestras redes sociales. Muchas, muchas gracias a todos. Gracias a todos.